Ya terminamos la línea recta, el examinador nos manda al frente Vamos con el camión completamente recto Posicionando el tractor entre los dos ponos del lado derecho Cuando el bumper del frente llegue a los primeros dos ponos nos detenemos Y en este momento iniciamos lo que es el cambio de senda de derecha a izquierda Hacemos un giro completo hacia la derecha Y cuando giramos hacia la derecha Tanto el cabezote como el trailer hacen este movimiento Cuando la esquina del trailer llegue a estar sobre la orilla Sobre la orilla del chasis en el lado izquierdo Nos detenemos Cuando terminamos ahí el primer paso Procedemos a hacer el paso número dos Que sería en este caso darle al guía completamente hacia la derecha Si notamos hacia el lado donde está girado el trailer y el cabezote En este caso hacia la izquierda Vamos a hacer un giro completo a la izquierda Y vamos a mirar hacia el lado opuesto donde giramos el guía Esto es bien importante Que la mirada nuestra siempre va a ser al lado contrario donde giramos el guía Ok, giramos completamente derecha Vamos a ver el espejo derecho ¿Por qué? Porque a medida que el camión se vaya enderezando El espejo del lado derecho va a ir saliendo Cuando ubiquemos la punta de la goma De la última goma de nuestro trailer Nos vamos a detener Ahí termina el paso número dos Luego Aparte de que vemos la punta de la goma Alcanzamos a ubicar Lo que es el cono del medio Cuando ya tenemos visualizado la punta de la goma Y el cono del medio Enderezamos la llanta delantera La ponemos recta En ese paso número tres Y nos dejamos ir recto Con el camión Cuando la llanta de atrás Llega a la línea de cono del medio Nos detenemos Y hacemos un medio giro Hacia donde vamos Medio giro es esto en el guía Como que dicen un reloj De doce a seis Y con ese medio giro El camión va a proceder a hacer esto A medida que va entrando La trailer se va colocando Cuando logramos ubicar Con ese medio giro Que la esquina Que el trailer Llega a la orilla del chasis Por este lado Ese es lo que nos va a detener Hasta ahí llega el paso número cuatro Cuando en la esquina Hace línea con el chasis Esa esquina del trailer Procedemos al paso número cinco Giramos todo a la derecha Y el trailer con el tractor Van a proceder a enderezarse En caso de ser necesario Como en el examen tenemos derecho A dos puzlados Ustedes lo pueden arreglar Viniendo al frente Ordenan bien su cabezote Se encargan de que cuando vayan a regresar En línea recta Aseguren que la llanta del frente Este recta Nunca inician una marcha atrás Con la llanta del frente torcida Enderezamos la goma Y nos dejamos ir en línea recta Línea recta Cuando el El bumper del frente De nuestro camión Pasa al primer set de cono Ahí nos detenemos Y procedemos a quitar Ahí termina lo que es El cambio de senda De derecha a izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!